El proyecto de acuerdo en condena a la amenaza velada de Nicolás Maduro, al diputado Américo de Gracia y al dirigente político Andrés Velázquez. Y tiene la palabra en este punto el diputado Américo de Gracia. Voy a hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenos días, cuerpo diplomático que hoy nos acompaña en esta Asamblea Nacional, junta directiva, colegas diputados, ciudadanos periodistas. Gracias. En días pasados, el señor Nicolás Maduro, en una cadena de radio y televisión, cuando presentaba una política que le ha traído inmensas tragedias al pueblo venezolano, como es el caso del arco minero, amenazó con extinguirnos y con desaparecernos. No solamente a mí, sino a mi compañero de lucha y gobernador electo por el Estado Bolívar, Andrés Velázquez, así como a el partido político en el que milito, en la causa R. Quiero agradecer también todas las solidaridades que hemos recibido públicas como privadas. Sin embargo, para contextualizar este planteamiento, yo quisiera que los compañeros con la venia del presidente y la directiva, que los amigos de allá de la cabina nos puedan transmitir para que tengamos un contextualizar exactamente qué fue lo que dijo el señor Maduro en relación a extinguirnos y desaparecernos. La producción de oro son la fuente de financiamiento de las mafias políticas en el sur de Venezuela. Particularmente el partido político de un traidor llamado Andrés Velázquez y un traidor llamado Américo Desgracia. El partido político de estos conspiradores traidores es financiado por las mafias más putrefactas suficientes. Son los planes del oro. Los planes del oro que con el plan nacional del arco minero de Lorinoco y el plan de seguridad deben ir extinguiéndose, desapareciendo, desapareciendo. Pero son mafias económicas, destructivas, contaminantes, aliadas de los traidores de la... Ok. Contextualizamos esto porque en América Latina la palabra desaparecidos y desaparecer y extinguir fue usada comúnmente en la operación Cóndor, fundamentalmente en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en la peor época de las dictaduras que esos países vivieron. Pero además si lo contextualizamos en Venezuela y si lo contextualizamos más específicamente en el área de la minería y del arco minero de Lorinoco donde nosotros hacemos vida activa, donde a diario quienes me siguen en mi tele diariamente en masacres que desde el 26 de septiembre del 2006 hasta la fecha se han ejecutado 42 masacres solo en el marco del arco minero de Lorinoco. Por eso, nuestra preocupación, la preocupación de Andrés Velázquez, la preocupación de la causa de R y la preocupación, por supuesto, de mi persona sobre este material, sobre esta materia y sobre quién lo dice y cómo lo dice y en el contexto de qué lo dice. ¿Cuál es la factura que pretenden pasarnos desde Miraflores? La factura es denunciar justamente todo el crimen organizado que opera dentro del marco del arco minero, explotando coltán, explotando diamante y explotando oro, con la dificultad, en todo caso para nosotros, que hemos señalado con nombre y apellido los responsables y que hemos dicho quiénes son, dónde están y cómo operan, a riesgo de nuestra propia vida. Y por supuesto, lo tengo que aclarar una vez más, no es que no tengamos miedo, es que todos los días del mundo nos levantamos con el ánimo de vencerlo. ¿Queremos ser mártires y héroes? No. Lo digo ante el cuerpo diplomático, lo digo en este Parlamento y lo digo también a todos los venezolanos. No tenemos vocación de mártires ni de héroes. Lo que tenemos es vocación de ser útiles a nuestra región y vocación de servicio. Porque no podemos ser indiferentes ante lo que pasa en Guayana. Y nos cobran justamente denunciar las mafias cuando nos acusan de mafiosos. Aquí está. Jamás en mi vida he disparado un arma. Nunca. Ni siendo director de política de la gobernación del Estado Bolívar, cuando yo era jefe de la Policía del Estado. No fui ni siquiera al polígono a usar una pistola. Porque no creo en esa vía. Porque no es mi estilo, ni es mi naturaleza. Jamás he usado un arma y no pienso usarla. No uso escolta. No uso chofer. No uso guardaespaldas. Ni tengo bienes de riqueza, ni uso cadenas de oro, ni nada por el estilo. Jamás he vendido, ni he comprado un gramo de oro. Ni estoy vinculado a las mafias que denuncio con nombre y apellido. Como la de Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido en el argot como Nicolásito. Que sí tiene sus minas, que las hemos denunciado y que le hemos dicho dónde operan y dónde están. Las minas de Coltán, de Parguasa. Parguasa, en el Estado Bolívar, al sur de Caicara de Lorinoco. Ahí opera Nicolásito con minas de Coltán. Eso es lo que le molesta a Nicolás Maduro. Por eso nos amenaza. Por eso habla a nosotros de mafiosos y de traidores. Traidor a la patria, violando la Constitución, es quien metió el ELN en nuestro territorio. Traidor a la patria es quien metió a la FARC en nuestro territorio. Traidor a la patria es quien le pone alfombra roja a Rodrigo Granda para que entre con el título de canciller. Traidor a la patria es quien se paró en este mismo escenario a decir que Colombia tenía que considerar al ELN y a la FARC como legítimos ejércitos de liberación de sus pueblos. Ese es un traidor a la patria. Traidor a la patria es quienes le levantan monumentos en nuestro territorio a terroristas como Marulanda, estatuas, esfinges. Esos son los traidores a la patria. Traidores a la patria son los que venden el oro de contrabando con empresas y mascarones de proa en Turquía. Esos son traidores a la patria. Traidores a la patria son quienes se presentan en la televisión en cadena nacional a decir que la vanguardia, que es una empresa que inauguró Maduro, la inauguró Maduro, que es una empresa fantasma, cuando les tocan sus intereses, cuando se comen la luz roja entre ellos, entre los pranes. Esa empresa, la vanguardia, es del ex jefe del SEBIN, Gustavo González López, y lo hemos denunciado con nombre y apellido. La vanguardia recibe explosivos, dicho por el señor Padrino López, y eso le molesta al régimen, que le digamos la verdad, que lo desenmascaremos ante la opinión pública nacional e internacional. Y por supuesto que me complace, y debo decirlo a todo gañote, con la profundidad de la garganta, me complace que el Departamento del Tesoro le haya puesto el ojo al oro que de contrabando sacan de Guayana, como sacan el coltán, como sacan el diamante, que hayan puesto a operar bandas criminales dentro de nuestro territorio. Y es nuestra obligación como parlamentario, la mía en modo especial, porque ese territorio es donde yo nací. Yo no caí en paracaídas. A mí no me eligieron en Guayana, traído de otros lados o de otras latitudes. No, yo toda mi vida he vivido en Upata, y sigo viviendo. Por supuesto que tenemos en riesgo nuestra vida. Por supuesto que nos importa. Pero nosotros tenemos que decirle al mundo entero, este Parlamento tiene que decirle al mundo entero, que Venezuela nos duele, hasta en los tuétanos, que Venezuela vale la pena lucharla. Esto no es ningún momento de andar con medidas de aguas tibias. Nos toca dar la cara. Nos toca dar la cara por Guayana. Nos toca dar la cara por el Parque Nacional Canaima. Nos toca dar la cara por los indígenas que se están muriendo a mengua de disteria, de paludismo, que se están muriendo de enfermedades como el VIH y que no hay tratamiento incluso para tratarlos. De desnutrición, que están siendo desplazados y en esto aprovecho aprovecho para saludar y agradecer a la hermana República de Brasil que haya acogido a cuatro mil indígenas guaraos que fueron desplazados de esa área, por cierto, que significa toda la parte del Delta y de la Serranía de Imataca. cuando ustedes ven a un indígena recogiendo limosna en un semáforo venezolano o lo ven en un vertedero de basura es porque están siendo desplazados por estos personajes y nosotros no podemos pagarles con indiferencia. nosotros no podemos decir ese problema no es mío es que pasa que yo tengo miedo yo no puedo salir a denunciar eso yo no puedo decir eso y cuando me piden las pruebas tengo que decirlo también públicamente aquí cuando Américo de Gracia le piden las pruebas de la presencia del LNG tengo que decir que es el testimonio de cientos de guayaneses que son víctimas directas de esa tragedia no en balde tengo que decir entonces que la masacre de Tumeremo ocurrida el 4 de marzo del año 2016 tampoco teníamos pruebas pruebas en las manos no las teníamos teníamos era el testimonio del dolor de las madres los padres y los hermanos de la víctima ese testimonio para mí es suficiente para mí es suficiente saber que los trabajadores que incluso me eligieron como diputado en San en San Vicente de Paul donde explotan el diamante saben que la presencia del LNG de los que explotan el coltán en Parguasa saben de la presencia y de los que explotan el oro en Tumeremo saben de la presencia y lastimosamente lastimosamente la verdad es superior a la ficción y con esto quiero concluir el día domingo pasado SLR atacó de manera cobarde de manera criminal a un comando de la Guardia Nacional porque habían arrestado justamente a uno de sus comandantes esa tragedia dejó tres soldados tres guardias nacionales venezolanos muertos muertos en combate y más de una decena de heridos esa es una noticia desagradable esa es una noticia fea esa es una noticia desgarradora para el pueblo venezolano y vaya nuestra solidaridad y en esto creo interpretar a todos y cada uno de los diputados de esta asamblea nacional nuestra solidaridad para las familias de esas víctimas pero quiero decirles que dentro del contexto de lo malo también es un signo de esperanza de que no todo en las fuerzas armadas está perdido de que hay miembros de las fuerzas armadas que están dispuestos a defender el territorio y que están dispuestos a defender también la soberanía nacional incluso contraviniendo las normas de sus jefes porque no embalde de manera cínica el ministro de la defensa entonces rispostó diciendo que eso eran unos grupos irregulares falsos son grupos que están comprometidos con el ELN que son jefes del ELN que tienen cédula de identidad venezolana desde el año 2006 que tienen carné de la patria y que operan impunemente en el caso de Amazonas en tráfico de drogas y de cocaína de diamantes y de oro y no desde ahora esa denuncia la hizo en su oportunidad el gobernador Liborio Guarulla siendo gobernador titular y en el caso del estado Bolívar el ELN colombiano opera en Parguasa explotando Coltán opera en San Vicente de Paula explotando diamantes y opera en el municipio Sifonte explotando oro de modo que aquí tenemos un gravísimo problema no se trata de aves del paso porque en todo caso Américo de Gracia es uno más Andrés Velázquez se trata es justamente de que esos señores le han entregado la soberanía del país desde el punto de vista financiero desde el punto de vista económico desde el punto de vista ecológico desde el punto de vista étnico porque han desplazado a nuestras etnias indígenas naturales y originarias de la zona y por supuesto los crímenes de lesa humanidad y de impunidad que ahí rigen agradecer por la presentación de un acuerdo que se va a hacer efectivo el día de hoy a toda esta bancada vamos a llevar esto y vamos a seguirlo llevando a instancias internacionales en la anterior intervención que hicimos en un caso más o menos similar a este pudimos haber dicho y dijimos en su oportunidad que gracias a la comisión de ambiente que preside Luis Parra a la actitud y al compromiso de la compañera diputada María Gabriela y Ramón Flores del Parlamento Amazónico junto con todos los compañeros que han hecho posible este esfuerzo esas denuncias que hoy hemos dado han llegado han llegado al Parlamento Amazónico han llegado al ParLatino han llegado a Mercosur han llegado a la OEA han llegado al Parlamento Europeo en el corazón de Europa han llegado incluso a Parlamentos Norteamericanos con la ayuda de muchos hombres y mujeres de la diáspora e incluso la ONU le está pidiendo hoy al gobierno que explique lo que está pasando con el arco minero de Orlinoco no todo el esfuerzo que hemos hecho está perdido y si estas amenazas hoy se están materializando se están concretando en las amenazas de Maduro hacia nosotros es porque los perros ladran como decía Cervantes es una señal de que estamos avanzando muchas gracias muchas gracias al diputado Américo de Gracia y expreso en nombre de la Asamblea Nacional nuestra solidaridad con Américo de Gracia un diputado que ha sabido liderizar la defensa de Guayana y los derechos humanos en esa zona tan importante del país Gracias.